7.17 de la mañana de vuelta con mucho más de primera página Jesús Faría constituyente integrante de por supuesto la asamblea nacional constituyente continúa con nosotros sus cuentas en redes sociales para compartir arroba Jesús Faría PSV en todas las redes también ponemos a su disposición arroba Gabo BZLA abreviación de Venezuela en Twitter e Instagram estamos allí a su completa disposición dejamos pendiente del segmento anterior usted decía bueno las sanciones de los Estados Unidos no son la causa de los problemas las recientes sanciones ahora cuáles son esas causas por ejemplo constituyente Faría usted ha sido no sólo ha tenido responsabilidades económicas en la pasada asamblea nacional también las tuvo en el ejecutivo venezolano qué decisiones ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro que se puedan considerar acertadas en materia económica o erráticas o desacertadas en materia económica de acuerdo a su reflexión mira una aclaratoria que me va a demorar 30 segundos yo dije que las sanciones no son la causa y dije también que las sanciones son la consecuencia de un conjunto de acciones que ha venido adoptando el gobierno estadounidense y en esas acciones hay un conjunto de impactos muy importantes en la economía nacional te voy a mencionar dos te reitero el bloqueo financiero que se ha ido tejiendo que no es de ahora la ausencia de bancos que puedan asumir la corresponsabilidad en el pago internacional número 2 dólar today dólar today se ha convertido en un factor desestabilizador perturbador en nuestra economía eso no tiene sus raíces nacionales eso tiene sus raíces internacionales donde grandes poderes fácticos han incidido para financiar un proyecto político dólar today un proyecto político para enriquecerse y para derrocar a un gobierno ahí está el triángulo donde participa cúcuta donde participa miami con grandes recursos que se invierten y con grandes capacidades comunicacionales eso no se hubiera podido difundir de esa manera si hubieran no hubieran tenido un tremendo músculo comunicacional y con apoyo político interno y externo ese es uno de los factores fundamentales ahora autocríticamente yo podría decir nosotros no hemos podido hacer lo suficiente o no hemos hecho lo suficiente para derrotar ese impacto brutal sobre la economía venezolana que desata una especulación terrible, feroz que va fracturando y se va acalcomiendo los ingresos de los venezolanos la especulación como tal que tiene su propia dinámica tampoco hemos podido desarrollar una política que le ponga un freno hemos hecho cosas muy importantes como incremento de los salarios para no dejar a los trabajadores a la deriva pero tenemos que hacer mucho más para controlar los precios hay algo muy positivo tú me decías que ha hecho bien y que ha hecho mal el gobierno por supuesto nosotros hemos cometido errores ahí nadie lo puede negar es imposible evitar eso que se cometen errores en la acción humana y mucho menos en la gubernamental por ejemplo tantos tipos de cambios en el país este dólar a 10 usted dígame usted por ejemplo que estuvo en el ejecutivo nacional y ahora está como constituyente ese dólar a 10 bolívares que supuestamente se dice es para alimentos y medicinas realmente existe no, ese dólar no se utiliza ¿por qué se mantiene entonces? bueno, ese dólar no tiene ninguna implicación real en la economía pero existe, ahí está reseñado está reseñado, tú puedes ver algo en la pared pintado y no existe está allí, no es referente absolutamente a ninguna transferencia es decir, el gobierno no lo usa en este momento para nada no se usa ¿y por qué entonces se mantienen los indicadores? en el tiempo, pero no es indicador absolutamente nada porque no se emplea ahora tú me preguntas cuál es el indicador cambiario de la economía nacional es dólar today porque dentro de la guerra económica nos han impuesto eso que la especulación destroce a toda la economía y nosotros tenemos que hacer cosas que pongan un freno a dólar today tú me hablabas de la política del presidente Nicolás Maduro hay algo que es muy importante el presidente a comienzos del año pasado lanzó la agenda económica bolivariana allí hablaba de simplificación cambiaria y de golpear al dólar paralelo, al dólar negro dólar que nosotros definimos también como guarimbero hablaba de la flexibilización de los controles lo cual está aplicando en estos momentos hablaba de la recuperación de la producción agrícola para generar mayor abastecimiento, para combatir la escasez también hablaba de subsidios directos ¿verdad? de generación de ingresos fiscales y en divisas para cubrir dos grandes brechas que tiene nuestra economía brecha en divisas y brecha en ingresos fiscales una política correcta en su aplicación se vio obstruido por un conjunto de ataques entre ellos la guarimba entre ellos la violencia callejera que trataba precisamente de desestabilizar aún más nuestra economía la guarimba fue la punta de lanza que se utilizó para seguir desestabilizando a nuestra economía una especie de guerra económica con medios políticos ahora, en esta nueva fase el presidente ha anunciado conjunto de medidas, leyes que ha presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente y son correctas ¿les parecen correctas? a mí me parecen correctas por ejemplo, esta decisión de fijar el precio a 50 productos esenciales para el consumo de los venezolanos se dice que no es un control de precios sino un precio acordado con productores, empresarios, distribuidores comercializadores, etc. sin embargo, ya en anteriores periodos se ha iniciado este tipo de ideas o de propuestas y no ha resultado más bien lo que ha resultado es que se quedan productos con precios controlados por años el propio Aristóbulo Isturiz cuando era vicepresidente de la República denunciaba que hubo incluso él se encontró con alimentos que pasaron 7 años con control de precios lo que hicieron que desaparecieran del mercado esos productos sí, es un método equivocado, erróneo a la hora de establecer precios no se pueden fijar los precios y mucho menos se pueden fijar en un escenario inflacionario altamente inflacionario es un nuevo mecanismo de formulación de precios donde participan los actores donde se permean las estructuras cuando se hacen más transparentes pues para se permean para el análisis para la evaluación y se establece un precio ese precio va a experimentar un seguimiento se le va a hacer un seguimiento para evitar que para evitar que los precios estén por debajo de los costos de producción los precios deben cubrir los costos de producción y una ganancia razonable eso es lo que vamos a garantizar para 50 productos es un paso adelante sin lugar a dudas un estímulo a la producción y la otra política que es importante es el despliegue del pueblo para garantizar que la especulación no se desborde porque ese otro problema que no podemos nosotros ocultar esta es una economía profundamente especulativa donde los actores económicos tienen una ambición tienen un afán voraz por maximizar sus ganancias entonces hay que ponerle coto administrativo y en la calle con la articulación de los diferentes sectores populares pero a esos dos elementos se tendría que agregar diría yo un plan de emergencia agrícola para que con estrategias claras se impacte de manera positiva el incremento de la producción de alimentos bien sea para la agroindustria o para el consumo de la población y una política cambiaria una política cambiaria que nos permita a nosotros ir desplazando a Dollar Today nosotros tenemos que ir a una unificación cambiaria pero no lo podemos hacer de una manera abrupta lo tenemos que hacer de manera muy progresiva y una forma de ir progresivamente a eso establecer una dualidad cambiaria donde haya una tasa de cambio libre que sea suficientemente transparente para impedir que la especulación y el propósito político desestabilizar un gobierno como está haciéndose de parte latente y claramente manifiesto en Dollar Today quede desplazado lamentablemente el tiempo se nos está agotando ya se nos agotó para la entrevista constituyente Farías pero usted habla de que estamos en un escenario altamente inflacionario me gustaría saber o conocer su opinión ¿por qué el Banco Central de Venezuela tiene ya casi dos años que no publica índices de este tipo en el país? ¿por qué la opacidad para publicar este tipo de información? no sé tendrías que invitarlos a ellos a una entrevista acá yo creo que hay que publicarlo en todo caso yo te voy a decir nosotros estamos preparando un escenario de creciente estabilidad económica vamos a derrotar la guerra económica y lo vamos a hacer para que el pueblo no siga sufriendo los embates de esa guerra económica esa guerra económica que se nos explicó a nosotros tiene el propósito de desgastar políticamente el gobierno nosotros venimos a una victoria histórica en la elección de la asamblea nacional constituyente donde acudieron 8 millones de personas a votar ahora viene la elección de los gobernadores por cierto el sábado se abrió se abrió el espacio para el desarrollo democrático de la vida política nacional eso es una enorme victoria del pueblo eso es una enorme victoria de la paz nosotros le estamos sometiendo a las fuerzas que trataron de irrumpir y de alterar la tranquilidad y la paz de los venezolanos le estamos imponiendo un último comentario le estamos imponiendo el método de la democracia que vayan a votar si quieren ir y asumir espacios de poder y vamos a tener una victoria importante por dos motivos una última primero estamos defendiendo al pueblo frente a la guerra económica y frente al ataque internacional y número dos estamos defendiendo el pueblo frente a la violencia política a la que ha sido sometido nuestro pueblo lamentablemente vamos a hacer otra invitación pero para hablar de las elecciones regionales cuántas gobernaciones crees que va a ganar el sector oficialista y cuántas gobernaciones estamos trabajando por ganarlas todas bueno eso ya lo veremos muchísimas gracias muchísimas gracias no yo no he puesto gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros Jesús Faría integrante de la asamblea nacional constituyente 727 pausa comercial ya venimos con nosotros